Todo esfuerzo tiene su recompensa y en la UPV, además, su reconocimiento institucional. Los medallistas de los campeonatos de España universitarios han recibido una distinción de manos del rector de la Universitat Politècnica de València. Un total de 94 deportistas han competido con los colores de la UPV en diferentes puntos de España. Hemos mejorado nuestros resultados en campeonatos de España universitarios. Teníamos una media de entre 8 y 12 medallas. Este año tenemos 18 medallas en 23 deportistas. Y todo lo que es la línea de deportes individuales ha tenido un lanzamiento bastante importante. Sin embargo, en deportes de equipo no se ha conseguido representación a nivel nacional este curso. La UPV apoya a sus deportistas de élite con un programa especial que ayuda a compatibilizar estudio universitario con entrenamiento y competiciones deportivas. Yo entreno en Torrent, en el club de atletismo Torrent, y algunos días que por horarios de clase no podía asistir a Torrent, pues siempre he podido entrenar aquí en la pista, en el gimnasio, y siendo atleta de élite de la universidad, pues me lo dejaban mucho más fácil todos. Con las inscripciones, el alojamiento, el desplazamiento, tanto mío como del caballo, dietas... Los estudiantes de la UPV han conseguido medallas en las modalidades de ajedrez, atletismo, escalada, golf, hípica, karate, taekwondo, tenis, triatlón y vela. En año olímpico miramos a Río de Janeiro, donde participarán en los Juegos Olímpicos dos yudokas antiguos alumnos de la UPV, Sugoi Uriarte y Laura Gómez. ¡Suscríbete al canal!